Jessica Eliana Cediel Silva, Bogotá, Colombia, 4 de abril de 1982. Es una periodista, modelo y presentadora de televisión colombiana, reconocida por haber presentado los programas Muy Buenos Días, Estilo RCN y Nuestra Semana, Nuestra Tele de RCN Televisión. Desde 2014 hasta el 22 de noviembre de 2016 hizo parte del panel de presentadores de Univisión. El 22 de noviembre de 2016 regresó nuevamente al país para presentar Yo me llamo de Caracol Televisión. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. En 2002, antes de terminar sus estudios, participó en el concurso Señorita Bogotá, que elige la presentadora de la capital colombiana al reinado nacional de la belleza. La participación en el reinado capitalino le abrió puertas para trabajar en la televisión colombiana. Su carrera en los medios comenzó como modelo publicitario para comerciales de televisión y revistas. Su primera aparición como presentadora de televisión fue en el programa Bravísimo de City TV, en la sección Bogotaneando. En julio de 2017 se vinculó al canal RCN como presentadora del programa Muy Buenos Días, que fue conducido por Laura Cuña, J. Mario Valencia, Milena López y Adriana Betancur. En marzo de 2011 dejó Muy Buenos Días para presentar nuestra semana a nuestra tele, un programa de entretenimiento en compañía del comediante colombiano Alejandro Riaño. También hizo parte del grupo de modelos presentadores de estilo RCN. En noviembre se informó que Jessica sufrió problemas de salud debido a un procedimiento estético realizado por el cirujano Martín Carrillo. En marzo de 2012 la presentadora inició acciones legales en contra de Carrillo. La noticia fue portada de publicaciones, tanto de farándula como científicas, porque no se tenía claridad sobre si la cantidad aplicada en el cuerpo de la modelo excedía lo permitido por ley y si en vez de silicona lo que se le inyectó fue ácido hialurónico. El tema fue de interés público y sanitario para muchas mujeres colombianas que se sentían identificadas con lo que le sucedía a la presentadora y a los medios de comunicación, informaron detalladamente sobre riesgos y consecuencias de las cirugías estéticas. De su vida sentimental fue sonado su noviazgo de cuatro años con el cantante Pipe Bueno. A principios del 2015 fue ella quien a través de su cuenta de Twitter confirmó la ruptura, hecho que no gustó mucho al artista, quien salió a aclarar en varias entrevistas los motivos de su separación. Leo Sarria. Con Sarria, Cediel compartía incluso su fe cristiana. Fue su primer prometido hasta que sin explicación alguna la pareja terminó su romance. Sobre esto Jessica Cediel dijo a los medios colombianos, Leo es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio el anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé. Mark Roach. Un amor que nació en las arenas del Hexatlón, Estados Unidos. Se conocieron en la competencia. Ella reportera de redes sociales y él atleta del Team Famous de Hexatlón, Estados Unidos. A comienzos del 2020, ambos anunciaron que se habían comprometido. Sin embargo, hoy en día eliminaron todo rastro uno del otro en sus redes sociales. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora Jessica Cediel decidió romper el silencio y contar la verdad de lo que pasó en su relación con el deportista Mark Roach, quien le propuso matrimonio a finales de 2019. Soltera, tranquila y alejada de la gente que solo quiere sacar provecho de todo lo duro que he trabajado en mi vida, publicó Cediel, hace unos días confirmando su ruptura amorosa. ¡Suscríbete al canal!